Ya expiró A pesar de la fecha Ya expiró En un sinfín de planetas Él se vio Y colgado en sus muecas Se perdió Pero a pesar de las riendas Mando yo Y no hay discurso al fin Ya me siento regalado Ya expiró A pesar de la fecha Ya expiró En un sinfín de planetas Él se vio Coronado y Amestesiado Todo lo que queda es reaccionar No quiero ser parte del descarte Siempre pensando lo que está bien o mal Para terminar en una canción Que me matará Para luego Reanimarme Ya expiró Ya expiró Ya expiró Y a pesar de las riendas Mando yo Mando yo Mando yo Abrí la puerta Para irme Esta selva Esta selva Otra vez Otra vez Reviví Y devuelta Ya perdí la cuenta Y a pesar de las riendas Y a pesar de las riendas Ya expiró Y a pesar de las riendas No quiero ser parte de las riendas Música Ya no quiero recordar Siempre el mismo lugar Ya no quiero más callar Todas mis penas Ya no quiero recordar Siempre el mismo lugar Ya no quiero más callar Todas mis penas Ya no quiero recordar Siempre el mismo lugar Ya no quiero más callar Todas mis penas Ya no quiero recordar Siempre el mismo lugar Ya no quiero más callar Todas mis penas Todas mis penas Todas mis penas Yo canto para que Se calle la ciudad Que va de ida y vueltas Pero a ningún lugar Tu sangre secará Cuando ya nadie Se acuerde de tus hechos Y personalidad No entiendo para qué Llegamos hasta acá Ruyendo, discutiendo Buscando una verdad Teniendo esa verdad De lo que ya fue De lo que ahora viene Será mañana también O sea, la verdad O sea, la verdad Teniendo esa verdad de lo que ya fue De lo que ahora viene será mañana También, también, aunque nada quede, quedará mañana También, también, aunque nada quede, quedará mañana También, también, aunque nada quede, quedará mañana ¡Suscríbete al canal!